Buenas a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vengo a traeros una de las exclusivas para la próxima temporada. Tiene que ver, como bien habéis visto en el título, con Kylian Mbappé, jugador de referencia de la marca Nike y obviamente uno de los mejores jugadores que tiene la marca americana. Deciros antes de nada que tenéis tanto en la descripción como aquí arriba los enlaces para que vayáis a ver dos vídeos que hice ya hace algunas semanas. En relación a Kylian Mbappé, en esos vídeos reaccionaba entre otras cosas a los próximos productos que hará la marca Nike de manera exclusiva para Kylian. Es decir, los próximos productos de Kylian Mbappé, exclusivos para él, pues ya os los enseñé por el canal hace algunas semanas e hice vídeos de ellos, obviamente. Entonces los tenéis en la descripción o por aquí arriba. Y la verdad es que yo os recomendaría que vierais esos vídeos porque este vídeo también tiene mucho que ver con esos dos anteriores, ¿vale? Pero bueno, me gustaría hablar antes de nada un poquito también de la situación de la marca Nike. Nike viene perdiendo a muchos jugadores en los últimos meses y no vive una de sus mejores etapas, me atrevería a decir, ¿vale? Pero bueno, ha perdido a muchos jugadores. El año pasado ha perdido a Neymar, que fue la pérdida más grande que recuerde yo. Y la verdad es que siempre hemos visto, también les hemos visto las intenciones muy claras, ¿vale? Su mejor jugador, sin duda alguna, es Cristiano Ronaldo. Igual que para Adidas es Messi, para Nike es Cristiano Ronaldo. Pero claro, a Cristiano Ronaldo ya se les... o sea, ya no le queda tanto como al principio, ya no es CR9, ¿sabes? Entonces ya a Cristiano le queda poco y Nike ya les hemos visto las intenciones de que el relevo de Cristiano Ronaldo va a ser Kylian Mbappé. Y esto significa mayor presencia en anuncios, mayor cantidad de protagonismo, productos exclusivos, botas exclusivas. No sé exactamente, creo que ya llevamos y ya hemos visto tres Mercurial exclusivas para Mbappé. Las primeras que tuvo, que fueron unas que se lanzaron a finales del 2019 y en el 2020 vimos unas que eran rosas. Y a principios de este año hemos visto unas que eran en colaboración con un jugador de baloncesto. Ahora no me acuerdo del nombre, tronco, pero es súper conocido, o sea, vamos a ver. Ahora no me acuerdo, pero bueno, a principios de este mes, de este año, perdón, subí un vídeo donde os enseñaron esas botas y la verdad es que pilló ese vídeo muchas visitas. Entonces en los próximos meses se vienen otras, se vienen otras Nike Mercurial exclusivas para Kylian Mbappé. Y la novedad en estas botas es que van a ser las primeras de la actual generación, porque las anteriores botas que había tenido Kylian Mbappé estaban basadas en la anterior generación de las Nike Mercurial. Pero como este año las Nike Mercurial han cambiado de generación, pues las próximas botas que tendrá Mbappé van a ser las primeras que veremos en esta nueva generación. Es decir, Nike Mercurial Superfly 8 va por 14, ¿vale? Como bien sabéis. Entonces ayer me llegó una referencia de estas botas. Yo ya sabía que, o sea, viendo las colecciones en las que había reaccionado ya en el canal para Kylian Mbappé, ya sabía que Kylian iba a recibir unas botas exclusivas. Pero ayer por la tarde pude confirmarlo. Y bueno, estaréis viendo la referencia en pantalla. La verdad es que me llegaron muchas referencias, pero únicamente cambia el nombre y la descripción es exactamente la misma. Entonces, para enseñaros 20 referencias que son prácticamente iguales, pues os enseño dos. Entonces, en pantalla estoy viendo la de Nike Mercurial Superfly 8. Academy K. Es K, ¿no? Sí, K. Es que me leo con la Q y con la K, tío. KM que es Kylian Mbappé y suela a G. Y pone look fast, play fast. O sea, look fast, play fast. Significa mira rápido, juega rápido. Espérate, yo tengo la traducción aquí, ¿vale? Encarna el ritmo implacable de Kylian Mbappé con las Nike Mercurial Superfly 8 Academy. Las llamas en la parte superior aportan un aspecto rápido a tus pies. Y el cuello elástico crea un ajuste sin costuras que se mueve contigo mientras pasas por encima de los defensores. Es que él lo ponía mal en la traducción. Y os habéis fijado lo que he dicho. Las llamas en la parte superior. Para saber lo que significan estas llamas tenéis que iros a los vídeos que os dejo en la descripción. Porque ahí os enseño esta colección que tiene mucho que ver con... Y que tiene el diseño que llevará estas botas. O sea, esta colección tiene el mismo diseño que van a tener estas botas. El patrón de textura en la parte superior proporciona un mejor control del balón cuando se regatea a gran velocidad. El cuello elástico envuelve el tobillo con un tejido suave para una sensación de seguridad. Los tacos angulares te proporcionan una atracción interrumpida desde el primer pitido hasta el último minuto. Y bueno, la fecha de lanzamiento que nos pone... O sea, esto básicamente esta referencia que la estáis viendo de la Academy AG. También la tenemos de la... ¿Cuál era? Aquí lo estáis viendo. De la Mercurial Superfly 8 Club MG. O sea, la descripción es exactamente la misma y no me voy a parar ahora porque ya me he parado antes. Entonces, bueno, la fecha de lanzamiento que pone es el 1 del 10 del 2021. Eso significa que van a salir el 1 de octubre. A ver, yo... El 1 de octubre no van a salir. Ese día justo no van a salir. A lo mejor sí que puede ser cierto que salgan por esas fechas. Yo me atrevería a decir que van a salir en agosto, en septiembre o como muy tarde en octubre, como nos indican aquí. Pero entre esos tres meses vamos a tener el lanzamiento de las próximas Nike Mercurial Superfly 8 exclusivas para Kylian Mbappé. Lo que os he dicho, miraros los vídeos que os dejo en la descripción para que sepáis aún más detalles sobre estas botas, el diseño tan bonito que tendrán porque es increíble y alucinante y algunos detalles más, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, únicamente lo he hecho para confirmar que Kylian Mbappé va a tener unas Nike Mercurial Superfly 8 exclusivas porque ayer me llegó esa referencia y ya podemos confirmarlo. Ha sido un placer darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal para ayudarnos a seguir creciendo y nos vemos en la próxima. Un abrazo muy grande. Gracias por verme. Chao. Chao.